No podía ser otro para el Real Madrid. Sergio Ramos, el hombre de los momentos difíciles, el hombre que te salva cuando las papas queman. Se levantó, cabeció, minuto 90, gol y un empate que sabe a victoria para el conjunto merengue. Sí señor, porque el Barcelona fue muy superior en el segundo tiempo. Gol de Luis Suárez, una oportunidad también tuvo el señor Neymar y otra Messi que no pudieron concretar. Pero sí, cuando estaba más cerca Barcelona del segundo gol, llegó el señor Ramos. En primer tiempo un poquito aburrido, a mí en lo personal me aburrió. Fue un poquito mejor el Real Madrid, pero con muy pocas posibilidades de gol. Crearon pocas posibilidades de anotar. Con la entrada de Andrés Iniesta en el segundo tiempo, eso cambió completamente la cara del Barcelona, que insisto, merecía ganar. Pero me van a decir esos puristas del fútbol o del fútbol que este deporte no es de merecimiento. Ocurrió una vez más. ¿Quién salió con la victoria a pesar del empate? Pues por supuesto el Real Madrid, que siguen invictos en la liga después de 14 fechas y siguen con la ventaja de 6 puntos sobre el Barcelona. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo fueron protagonistas en este clásico. ¿Lo disfrutó? ¿Te gustó o te aburrió? Gracias por estar en el Café de Beto.